Dale, 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 cuidado Primero 3, player 1, SBR, suba con player 2, William Pone la paciencia a... Pone la nivel la paciencia a otro nivel La paciencia al límite, wea Es que parte de su gameplay se cansa legalmente el 20, wea Estos saltos a través de los pantalones Cazan otra vez suspirado, jajaja Desuspirado Dejadme de preguntar, marica Haciendo flexiones de pacho con la cabeza Uhhh 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 Eso no va a ser como una secuencia, verdad? Pase, bueno Pase, bueno Seguida Pase, bueno Que bueno No, we En 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 Uy, qué riesgo, tú te vas a bloquear ahí y chau. 1-0, 1-0, 2-0, 2-0. 1-0, 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 1-0 No se, Mariano. No se, Mariano. No se. Voy a grabar los siguientes con el teléfono. La pibra se va a poner. ¿Se va a marear? ¿Se va a marear? No se, Mariano. No se, Mariano. No tiene la reacción, Mariano. Voy a grabar lo siguiente con el teléfono. ¿Cuánto la consiguió, Pedro? ¿Cuánto la consiguió, Pedro? ¿Cuánto la consiguió, Pedro? ¿Cuánto la consiguió, Pedro? ¿Libera mechosa? ¿Cuánto le gusta la sarta? Dos horas. ¿Cuánto le gusta la batería? No, la gracias por comprar otra batería. Claro. Pero qué buena. O sea. Pero cuando venga Mariano. Claro, Pedro. Claro, Pedro. ¿Cuánto hay que iris? ¿Cuánto le gusta la batería? ¿Se ve mejor que la rueda? Se ve mucho mejor que la rueda. Sí, se ve mucho mejor. ¿Cuánto le gusta la batería? ¿Cuánto le gusta la batería? No. Yo creo que hay play-on de la cámara que sale mejor. Porque es un video de la que hay play-on. ¿Cuánto le gusta la batería? Pero no se ve igual. ¿Cuánto le gusta la batería? No puedo irme a la batería, pero no se ve más. Lo que no se ve mejor que no lo que hay. ¿Cuánto le gusta la batería? ¿Cuánto le gusta la batería? ¡Gracias!